Carbon Robotics presentó una máquina autónoma equipada con rayos láser, cámara e inteligencia artificial que busca ser la solución en cultivos extensivos para el control de malezas. La firma presentó su segundo implemento con tecnología láser y se trata de un robot llamado Autonomous Laser Weather Demo Unit que cuenta con 12 cámaras y 8 rayos láser que utilizan inteligencia artificial para analizar todo el suelo y eliminar las malezas que se encuentran entre los cultivos. Autonomous Laser Weather Demo Unit